Me gustó. ¿Y a mí? ¿Han venido a verte? No quiero hablar de eso, Luni. Están dinamitando la tierra de los Brahmers. Van a hacer un lago. Sí, ya sé. La casa se estremece. ¿Y qué? Estas personas... cuando quieren algo pueden ser muy rudos. ¿Qué quieres decirme? Me preocupo por ti. Yo vivo aquí. No me asustan. Eres increíble. ¿Adiós? No les voy a dar mi casa. No. ¡No! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo te llamas? Sam. Bueno, ¿te veo mañana, amigo? Tal vez ya no esté aquí mañana. ¿No sabes hacer fogatas? Hay que dejar que entre aire, si no, no arde. ¿Qué vas a cocinar? ¿Qué vas a cocinar? Carne. ¿Qué vas a cocinar? Eres muy chico. Lo dijo mi mamá. No es cierto. ¿Dónde está su papá? Murió. Le di un aneurisma. ¿Una aneurisma? Tú no sabes nada de eso. Está en el cementerio. Es un esqueleto. ¡Claro que no! Bueno, ya nos vamos. Adiós, Sam. Oigan. No le digan a nadie que me vieron. ¿Entendido? ¿Por qué no? Pues porque no quiere, ¿sí? Vámonos. Pues yo le voy a decir a mi mamá. No le digas. Sí le digo. ¿Yo le digo que fumaste? No fumes. No entiendo.